Voy dejando raíces por mi paso Que no me importa si no las has regalado Ellas crecerán, aún en cierta altura Y te liquidarán, si tú acaso dudas Se dispersarán, con grandes vías Y se encerrarán, en el fondo de tus días Como mala paz, haciendo su función Ella te quiere en el paseo Creciendo todas ellas por debajo de la gente Dejando huellas, sus raíces por siempre Es tiempo de que ellas hagan algo mejor Escucha que del nido va creciendo la flor Es la flor que puesto se abrirá Que el mundo una forma va a enseñar Que con sus raíces jamás podrán Cuando lleguen aquí las tendrás que respetar En tierra fértil va durando En tierra fértil va naciendo En tierra fértil va creciendo En tierra fértil va muriendo Solo dejo algo pa' que se acuerden de mí Que sepan que me invita lo que estuvo por ahí Son las vivencias que rigieron mi destino No me hice tranquilo y fui a dar otro camino Veo que una era tal vez puede empezar Y mi dominio no alucino en mi mente está No hay temor por lo que puedas hacer Si trajo tus fileros de que la tengo en él Tengo otra arma que a ti quiera caer No hay temor por lo que puedas hacer No hay temor por lo que puedas hacer No hay temor por lo que puedas hacer En tierra fértil va durando En tierra fértil va durando En tierra fértil voy naciendo En tierra fértil voy creciendo En tierra fértil voy muriendo ¡Voy muriendo!